Llegamos, creo que estamos a salvo, has estado genial. ¿Qué pasa? Bodén debe estar aquí, lo hicimos. Estos meses en el camino, después de lo de Huyen, Hugo siempre se preguntó si volvería a empezar. Pero todo estaba bien y tranquilo, así que le dije que quizá había acabado, que lo peor había pasado. Todos lo creímos. ¿Y qué le diremos ahora? ¿Que las ratas han vuelto? ¿Que el mordisco ha matado a muchos? Y el hogar que tanto le gusta se está muriendo. No estoy lista para esto. Nadie está listo para esto. Pero pronto dejaremos de estar solos. Nos ayudarán los mejores alquimistas. ¿Mejor? Mejor. Eh, mira. Una logia de la orden. Llevemos al magíster Bodén con Hugo. Ahí está la entrada. Eh, ¿cómo subimos? No veo puertas. Pero mira. Esas campanas tienen símbolos de planetas. Y fíjate, el sol está en el centro. Los planetas están mal ordenados. ¿Cómo operamos esta cosa? Hay un candado debajo de cada campana. Es un mecanismo gigante. Pero no tenemos ninguna llave. Creo que la llave hace pivotar cada campana. Pero prueba con la onda. Desde la izquierda. Muy bien. De izquierda a derecha, el orden es este. Júpiter, Marte, el Sol, Venus y Mercurio. El símbolo de Júpiter se asemeja a una zeta, como la deseos. El símbolo de Júpiter, Marte, el Sol, Venus y Mercurio. A Júpiter le sigue Marte, el dios de la guerra. Es un escudo con una lanza. FED lanza un escudo. Eso, Júpiter. ¿Y ahora qué? El último es Mercurio, el dios del comercio. Lleva una vara con dos serpientes entrelazadas. Lleva una vara con dos serpientes entrelazadas. Vale, Venus es el primero a la derecha del sol Tiene forma de collar La muerte debería ser un círculo atravesado por una línea Pero yo no sé si hay distancia ¿Y eso? Dos agentes cruzadas Dos agentes cruzadas Marte, eso es Busca un círculo Dos agentes cruzadas Dos agentes cruzadas Dos agentes cruzadas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!